cuando david ortiz le tuvo miedo a la poderosa reta de aroldi chatman señores gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones por favor suscríbase a nuestro canal durante algún tiempo el cubano de los yankees de new york aroldis chatman fue quizás el lanzador más temido en la historia de las grandes ligas pues más que nada durante sus primeras temporadas en la gran carpa ya que pues su poderosísima recta de más de 100 millas por hora era algo inédito hasta ese momento pues con muchísimos bateadores muchísimos bateadores pues teniéndole un auténtico miedo incluyendo a uno que otro que está en este momento todavía dentro del béisbol y también es el caso manifiesta el de david ortiz así es señores según comentó el lanzador roenis elías también cubano y que tuvo pues una etapa con los medias rojas de boston a josé alejandro rodríguez o sea esto fue una entrevista que dio pues dice que el mismísimo beat papi le tuvo miedo a chatman en una luz en algunas ocasiones parándose lejos del plato con bastante preocupación ante la recta del misil cubano pues que en aquel momento pasaba por o sea jugaba para los medias rojas de boston equipo que fue donde me tomó la mayor parte del tiempo así es señores en una ocasión a david ortiz le tocó batear contra a roly chatman cuando aquello tiraba todavía 103 104 millas por horas dijo david le pidió a los arreos al receptor de nosotros que no le dieran un pelotazo se paró lejísimo del home y no hizo swing a ningún lanzamiento el resultado se ponchó con sólo tres picheos así es lo cierto es carol y chatman con su recta y su físico impone verdaderamente pues impone su presión físicamente el hombre es bien alto y con una poderosísima recta y no cabe duda de que hasta los más grandes bateadores pueden sentir miedo antes sus envíos aunque eso ya ha cambiado un poco ya pues a roly chatman hay muchos jugadores que le batean con relativa facilidad pero pero como hemos dicho anteriormente el propio beat papi ha manifestado que tuvo temor en una ocasión enfrentándose a los lanzamientos de el misil cubano señores gracias gracias mil por estar con nosotros reciban de parte no es un fuertísimo abrazo y que dios les bendiga mi la gente de nación mvp